Muy pronto llega el momento de decidir si apuntar a nuestros hijos e hijas a un centro de idiomas por las tardes. Bien, pues existe mucha academia, existe mucha variedad de ofertas, existe mucha oferta, pero ninguna como la oferta y la competencia que existe en el Centro Integral de Idiomas WING. Es una metodología única en Córdoba, por eso no es una academia al uso. Además de reforzar el idioma, en WING trabajamos y reforzamos las asignaturas bilingües que se imparten en nuestros centros por la mañana. Esto es gracias a que hemos desarrollado nuestro propio material para trabajar estas asignaturas y que además existe una coordinación con el equipo docente de nuestro centro. Por último, haceros reflexionar sobre qué os puede ofrecer una academia de inglés, si os solo puede ofrecer la enseñanza de un idioma o otras muchas cosas más como puede ser el Centro de Idiomas WING. Así que un abrazo y os esperamos dentro de muy poquito en nuestro centro de idiomas.